Hola, soy Natalia González y formo parte de este plan formativo en la Cámara de Comercio. Todas las empresas, marcas y productos necesitan de un plan social media marketing para tener éxito dentro de las redes sociales, para conseguir nuestros objetivos y posicionarnos correctamente. Te espero pronto en nuestro programa formativo. ¡Gracias!